Jóvenes, denle la bienvenida a Rosberry, ella se integra con nosotros en este nuevo ciclo escolar. Por favor, alumna, tome asiento. ¿En dónde? Donde guste. ¿Allá con el huelito? Adelante. Hola, soy la nueva alumna, me llamo Ros. Ay, pues sí, qué pendeja, me acaban de presentar, ¿verdad? Ay, creo que no hablas español, qué tontano, discúlpame, es que se me olvida que me vengo de intercambio. Ay, no inventes, no me acordabas que hoy no me bañé. Aquí todos son muy puntuales, no como allá en México. Allá en México te dejan pasar como 15 minutos después, aquí me querían a la mera hora. Con tu permiso. ¿Qué? ¿No te gusta? O sea, es de vainilla, de Paris Clinton. Ay, ya, está bien. Oye, como que estás muy pálido, ¿no? Soy de Acapulco, te invito a mi casa a pasar el verano, te bronceas tantito para que agarres un poquito de color, aunque sea, amigo. Ay, pues si no quieres, no. No es de a fuerza, es de una invitación. Hola. Hola. Lamento no haberme presentado contigo la semana pasada. Así que sí sabes español. Me llamo Edward Cullen. Ah, sí, yo Rosberry, pero pues eso ya te lo había dicho, me presenté contigo la primera vez, como debe de ser. Ay, no manches, me desayuné, no aguanto el hambre. ¿Qué? ¿También vas a hacerle caras al olor de mi comida? ¿Te importa si miro? Sí. Son gorditas de chicharrón. Lo que pasa es que con el chingo de frío que hace me da más hambre lo normal. Si odias la lluvia y el frío, ¿por qué te mudaste al lugar más lluvioso de los Estados Unidos? Porque no alcancé el lugar en ninguna escuela de Los Ángeles. Yo quería irme a conocer famoso. Antes está bien cabrón el clima. ¿Qué? Cabrón es como que hace demasiado, o sea, como que mucho, mucho frío. Pero, sorry si de repente me escuchas hablando con palabras muy mexicanas. Creo que podré comprenderlo. ¿Qué tal si te terminas de disculpar enseñándome el lugar? Claro, si tienes un día libre esta semana. Sí, creo que sí. ¿De verdad dijiste que sí? Sí, lo que dije. Pásame tu número para mantenernos en contacto. ¡A huevo! Eduardo, digo, ¿Edward? ¿Pero qué? ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? Ay, sí, 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 estoy bien, estoy bien. Sí, 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 estoy bien. Gracias, gracias, gracias. Perdón, no fue mi intención. ¡Ay, chinga tu madre, tú! ¿Dela? ¿Cómo te somos? ¡ είπε ver al légal! ¡Pues ab awesome! ¡Eduar es! ¡Suppermán! ¡No fue mi intención!